Hola hola muchachas y muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo aquí tal como pueden observar me encuentro seleccionando o eligiendo cojines ya que en este vídeo en específico quiero invitarlas a que me acompañen a decorar mi porche frontal o mi galería mi corredor o con cualquier nombre que ustedes conozcan esta parte frontal de la casa así que ya con cojines en manos vámonos para afuera pero primero lo primero que es lo que yo siempre suelo hacer en este tipo de vídeos es mostrarles un antes de cómo usa el espacio para que todos aquellas que aún no lo conozcan se den una idea de cómo es y la distribución que éste tiene tal como pueden observar no es un espacio amplio ya que es larga pero muy angosta tiene unas medidas de 4.95 metros de largo por 2.14 de ancho en este apenas tengo la fuente de agua que les compartí cómo hacer en vídeos pasados cuyo enlace claro está van a encontrar en la descripción de este vídeo y también los maceteros colgantes para empezar a decorar esto y alegrar esta zona de la casa lo primero que voy a hacer es colgar este par de casitas de pajaritos y claro está este mismo vídeo lo tienen dos veces dos en el canal pero para facilitarle las cosas como siempre voy a dejarle los enlaces directos a estos vídeos en la descripción de este por si les interesa recrear algo parecido como mobiliario yo voy a estar ocupando un par de sillas de mimbre estas las compramos reciente hace unos meses atrás y éstas voy a estar ubicando una a cada lado al centro de ambas sillas voy a estar colocando esta mesa esta mesa algunos las quizás la recuerdan otros quizás no tengan la mínima idea pero la hice a partir de una banqueta de esas plegables y un tope de madera redondo simplemente uní ambas piezas la pinté de negro y san se acabó y aquí mi ultra mega mesa finísima de parís y esta la colocó al centro porque como les dije al inicio en este pasillo no puedo estar colocando cosas en el medio para que no dificulten el acceso a la puerta principal y ya para decorar un poquito más esta zona voy a estar utilizando cojines es uno de los elementos decorativos que voy a estar empleando pero voy a estar ocupando cojines de diferentes tonos y colores así que ustedes al final me van a dejar saber cuál de los dos tonos creen que va más acorde para dejarla en este porche así que voy a estar ocupando un par de cojines grises que son los cojines de fondo y para agregarle el toque de color voy a estar colocando sobre ellos estos otros cojines de flores o rosas estos rosetones estos cojines ya muchas los han visto los hice simplemente comprando un la tela y también tenemos vídeos en el canal de cómo hacer cojines con sin cremallera cosido sin coser o sea que ustedes saben que tienen opciones para rato para entretenerse mucho para alegrar la mesa voy a estar colocando esta preciosidad de lavanda dentro de este farrón o tarro o macetero y esa la voy a acompañar pues con una velita de citronela es muy importante tener algo para que los mosquitos no se entretengan tanto con nuestra piel y pues un par de posavasos para cuidar mi mesita muy importantes justo al lado de la silla voy a estar colocando la mesa o macetero bueno la cuestión es que este elemento se los compartí como podían hacer en un vídeo pasado pero este ya no lo voy a utilizar como una mesa sino como una maceta o un portamacetas así que voy a retirar la parte de la bandeja que no la necesito y en su lugar voy a colocar este preciosidad de leche el leche yo lo he movido que para el patio que para adelante que para el patio que para adelante va a gritar el pobre de tanto que lo he movido pero bueno aquí siento que se ve hermoso y también voy a estar complementándolo con este arreglo de suculentas artificiales y ahora si viene la cereza del pastel lo que a la mayoría nos encanta que son las plantitas lo que siento que va a ornamentar y a terminar de decorar esta zona perfectamente voy a mostrarles como luce de pelada o vacía esta parte porque es allí donde pienso colocar cierta cantidad de macetas con plantas y 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 para esta primera opción esos fueron los únicos elementos que decidí colocar aquí Así que voy a mostrarles el resultado final Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video